Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Finalmente se ha logrado elegir al nuevo presidente de ADEPCOCA, aquella institución que aglutina a los cocaleros de la zona de los yungas en el departamento de La Paz. Un accidentado ampliado fue el que se llevó a cabo la tarde de este día lunes en la ciudad de La Paz, en la zona de Villa Fátima, vean ustedes, los cocaleros de los yungas terminaron a sillazos, a golpes e insultos. Falta la coma Cintia después de sillazos, por favor. Fueron escenas que se registraron la jornada de este día lunes en medio de una serie de disputas por la presidencia de ADEPCOCA, la institución que aglutina a los cocaleros de la zona de los yungas. Un ampliado bastante accidentado, no se quería reconocer al dirigente que ganó la elección el pasado sábado. Había dos sectores que se disputaban la presidencia de ADEPCOCA, razón por la cual así terminó este ampliado. Finalmente Arnold Alaneso Montes, dirigente cocalero, simpatizante al partido de gobierno, logró imponer los resultados que se dieron el pasado sábado cuando se llevó a cabo la elección de la directiva de ADEPCOCA. Están pegando. Así no más siempre es. ¡Gracias! 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 Bueno, tras los incidentes, finalmente Arnold Alanés Omontes tomó posesión, juramento, pero además también tomó físicamente las instituciones de Adepcoca que están ubicadas en la zona de Villa Fátima. El dirigente cocalero es acusado de ser un dirigente afín al partido de gobierno. Alanés dijo que no va a entregar Adepcoca a ningún partido político y que va a trabajar por el bien de sus afiliados. Estoy profundamente agradecido, a pesar que de tanta discriminación, este joven se compromete con el pueblo, porque nunca me he comprometido con esos grupitos que se han llenado los bolsillos. Hoy me comprometo con el pueblo, administrar nuestra empresa de manera transparente y se distribuirá ese curso económico al pueblo, mis hermanos, que son ustedes. Hemos proyectado lo primero que hemos dicho, el pueblo organizado va a recuperar su casa y se la va a llegar al pueblo. Y lo hemos cumplido, hermanos. Y ya quiero desmentir ese chiste, esa semejante mentira de algunos grupos radicales que tratan de confundir al pueblo, diciendo que Arnold va a entregar el mercado al gobierno totalmente falso, mis hermanos. Esta casa es del pueblo y para el pueblo, compañeros. La policía tuvo que intervenir para que los enfrentamientos, los golpes y los insultos entre estos dos bandos de los cocaleros de los yungas no vaya a pasar a mayores. De acuerdo al informe, se procedió al arresto de 11 dirigentes cocaleros que portaban cartuchos de dinamita. Los 11 dirigentes cocaleros han sido remitidos al Ministerio Público para que sea esta instancia quien determine su situación jurídico-legal. Boliviana ha resguardado, primero, la protección de la vida y, segundo, el resguardo de la propiedad pública y privada. Y así lo hizo. Siempre respetuosa de las garantías y de los derechos de las personas, sin vulnerarles ninguno de sus derechos. Sabemos que al final de la tarde, después de unos enfrentamientos, ha llegado un dirigente diciendo que es el legítimo, el cual ha sido, de alguna manera, proclamado en la puerta de esta institución. Y la policía ha estado aquí presente, excepto de evitar enfrentamientos, resguardando el orden público. Se tiene 11 personas que de arresto pueden ser pasadas a calidad de aprendidas, toda vez que las mismas han sido sorprendidas en posición de elementos explosivos. Y que, en ese momento, efectivos de la policía, de los dos, precisamente, han logrado ir en su aprehensión y conducirlas a la FSC, al órgano investigativo, para lo que en ley corresponda. ¿Cuántos montos explosivos se estaban agarrando? Bueno, serán ya las investigaciones, pero entendemos que, por lo que hemos visto y que nos lanzaron, dinamita. Vamos a hablar ahora de las denuncias y los procesos que existen contra la expresidenta Yanine Áñez. En las últimas horas, el Ministerio Público ha decidido rechazar la solicitud planteada por la exdiputada del MAS, Lidia Patti, quien está solicitando ampliar delitos contra la exdignataria por los presuntos delitos de violencia política. De acuerdo a la documentación a la cual hemos tenido acceso, la Comisión Fiscal, que investiga el denominado caso golpe de Estado 1, rechazó la ampliación de denuncia de Lidia Patti contra la expresidenta Yanine Áñez por el presunto delito de acoso político, acoso y violencia política, ya que son delitos diferentes y no pueden ser investigados en el proceso de delitos que protegen la seguridad del Estado. La defensa de Patti dijo que aún desconocen la decisión fiscal, pero cuando sean notificados van a impugnar la decisión, porque la exparlamentaria fue víctima de este tipo de delitos durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Nosotros vemos cierta parcialización, no se notifica a sindicados en seis meses, se la quiere sacar a la señora Patti como víctima, vemos cierta parcialización y incumplimiento de deberes por parte del fiscal a cargo, no nos dan curso los requerimientos, una serie de elementos que nos dan a pensar que, bueno, hubiera cierta parcialización. De todas formas, nos han notificado, si hubiera ese rechazo, nosotros apelaremos, es un derecho constitucional el apelar cualquier determinación. Es a la vista una víctima, puesto que como exdiputada no le han permitido sesionar, el día que se ha tomado posesión, bueno, la senadora Áñez fungió como supuestamente presidenta, entonces eso es acoso político y violencia política, lo establece la norma y existe jurisprudencia al respecto que avala, ¿no? Y es mucho más, él es indígena, es mujer y está protegida por la norma. Bueno, pero hay más respecto a la señora Yanine Áñez, porque la fiscalía ha respondido el pedido de Lidia Patti, que insistentemente está pidiendo sesite a declarar al expresidente del Comité Pro Santa Cruz, actual gobernador del departamento, hablamos de Luis Fernando Camacho. La fiscalía, a través de un memorial, le ha respondido a la denunciante, en este caso a la exdiputada del Movimiento al Socialismo, que hasta ahora, siete meses después de haberse conocido la denuncia, el señor Camacho no es citado a declarar porque el Ministerio Público dice desconocer su domicilio legal. Nosotros nos llama la atención poderosamente y nos extraña que no se convoque hasta la fecha al señor Camacho. Eso es obviamente parcialización, porque cuando nosotros pedimos que se lo notifique, extrañamente nos indican que no conocen el domicilio del señor Camacho. Siendo que actuados está el del CEGIF, la certificación, y además se le puede notificar en la gobernación. En ese caso, no podría decirnos el fiscal Mejillones ni la comisión de fiscales que no conocen el domicilio, pero hay ese proveído con firme y sello, ¿no? Entonces, eso es obviamente una parcialización. ¿Eso es, doctor, la respuesta formal que le ha dado la fiscalía? La respuesta formal que nos ha dado a las notas que nosotros hemos presentado solicitando que se notifique al señor Camacho. El diputado del MAS y vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña, Rolando Cuellar, dice que es un absurdo, es una negligencia y es una incoherencia que la fiscalía diga que no sabe dónde vive el señor Luis Fernando Camacho para notificarlo cuando ya se lo ha hecho con anterioridad. Cuellar le pide al fiscal general del Estado de manera inmediata corregir este error o omisión de la comisión de fiscales que investiga el caso golpe de Estado, manifestó. Bueno, el fiscal general no puede esperar siete meses para decir que no conoce la casa del señor Camacho. Ahí está el CEGI, donde está el domicilio de todos los ciudadanos, de todos los bolivianos, de todos los cruceños. Yo creo que con un requerimiento fiscal al CEGI le van a decir el domicilio de Luis Fernando Camacho y se debería notificarlo no solamente en su domicilio, también en la gobernación de Santa Cruz, es parte de su domicilio laboral donde debería ser citado en la gobernación de Santa Cruz. No, no, no justifica porque realmente hay siete meses y va a responder que no conoce su casa cuando aquí en Santa Cruz no conocemos todos los cruceños, sabemos quién vive, dónde vive. Yo creo que hay mucha negligencia, yo espero que la fiscalía corrija este error y de una vez notifique al señor Camacho. ¿Ya han pasado mucho tiempo y no han notificado a Camacho? Sí, ya han pasado más de ocho meses y yo creo que ya la fiscalía tiene que citar al señor Camacho y el señor Camacho tiene que venir a declarar porque realmente él tiene que decir con qué militares se reunieron, quiénes fueron los financiadores de este golpe de Estado. Tiene que aclarar muchas cosas el señor Camacho. Entretanto, el abogado Luis Guillén que defiende a la expresidenta Yanine Áñez espera que en las próximas horas, a más tardar en los próximos días, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos vaya a emitir un pronunciamiento respecto al pedido de medidas cautelares que ha solicitado la ex dignataria de Estado. Bueno, entendemos que los procedimientos dentro de lo que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya se han cumplido. Es decir, nosotros hemos presentado una demanda, una solicitud de medida cautelar bastante sólida. La misma ha sido respondida a la Procuraduría General del Estado. Bajo sus argumentos se ha presentado mayor prueba de descargo y obviamente existe una cantidad de documentación que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está revisando en este momento. Esperamos que obviamente en los próximos días, en las próximas horas, la Comisión Interamericana, por el carácter de urgencia de esta decisión, se esté pronunciando y pueda conceder, en este caso, la medida cautelar a la ex mandataria Yanine Áñez. En un momento dado, el Estado solicitó la ampliación de plazo. Antes de responder la demanda, a través de la Procuraduría General del Estado, solicitaron una ampliación de plazo a efecto, supongo, de recabar algunos elementos probatorios, algunos elementos que respalden su posición. Una posición en la que vemos que se vuelve a minimizar el estado de salud de la ex mandataria. Nos esperamos que sí y que efectivamente sea una decisión favorable a efectos de precautelar la vida de la ex mandataria. Estamos hablando de que ante su delicado estado de salud ella no puede continuar con esta situación y el hecho de seguir en una detención preventiva va deteriorando cada vez más su salud. ¿Qué dice David Inca que representa la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en el Alto, pero que además es dirigente de las víctimas de los hechos suscitados en Sencata? David Inca dijo que en caso, en un hipotético caso, que la CDH le otorga o le otorgue medidas cautelares favorables a Yanine Áñez, como víctimas de los hechos de Sencata, van a solicitar que la justicia le fije una fianza de un millón de bolivianos. Nosotros no vamos a tener ninguna óbice frente a eso porque es una resolución que está viniendo de una institución no nacional, sino más bien de una institución que también ha colaborado en sus informes a las víctimas de Sencata. Pero también hay que aclarar lo siguiente, que la detención de la señora Áñez no es por el caso Sencata. Nosotros tenemos la duda de que una vez estando fuera de la cárcel pueda darse a la fuga. Entonces, ¿qué garantías también nos da la familia de la señora Áñez frente a eso? Por eso nosotros habíamos pedido de que el monto de garantía que le exija el juez sea más o menos los dos tercios del patrimonio que tiene la señora Áñez y de su familia, porque si no, no nos van a garantizar. Mínimo sería un millón de bolivianos como garantía, algo un monto fuerte, es cierto, pero que con eso garantice de que la señora Áñez no se va a dar a la fuga y tampoco sus familiares, su hija, sus hijos, van a coadyuvar a que su mamita se vaya al extranjero. ¿Qué nos han tomado en tono de broma? Tenemos una casita en la ciudad del Alto en el cual ella puede estar ahí y como decía uno de sus médicos, necesita naturaleza, en el Alto hay naturaleza, entonces esa casa está ahí. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. El presidente Luis Arce ha provocado serias fisuras y diferencias entre el gobernador del departamento de Santa Cruz y su vicegobernador Mario Aguilera. ¿Qué pasó? Camacho no estuvo presente en la inauguración de la Expo Cruz, sí estuvo presente don Mario Aguilera, quien le estrechó la mano al presidente Luis Arce, lo que ha provocado un malestar en las filas de Creemos. Cuando regresemos, le contamos los detalles. Obras para Santa Cruz En su recorrido por los municipios del Oriente Cruceño, el presidente Luis Arce entregó la doble vía Puente y Chilo, Puente y Apacaní, una moderna y amplia obra por donde transitarán los productos que potenciarán la economía de la región. Con la inauguración del parque eólico, el municipio de Guarnes vivió un hito en la transformación de la matriz eléctrica del país. Este proyecto, que incorpora energía limpia, forma parte de un conjunto de parques eólicos en Santa Cruz. Esta obra que entregamos acá en Guarnes tiene una inversión de 206 millones de bolivianos. Pero vamos a invertir y estamos invirtiendo cerca de 300 millones. Solamente en transmisión, en el cableado esto que tiene que llegar para que llegue a los hogares de los cruceños, de las cruceñas, hermanos. Estamos saliendo adelante. Siente cuando quemas grasas en tu cuerpo aplicando el nuevo Curbel Gel Quema Grasa. Curbel Gel. Potencia su efecto termogénico cuando realizas tus actividades diarias, reduciendo centímetros en cintura y cadera. Curbel Gel Quema Grasa. Sientes cuando actúa. Aduana informa. Del once al diecisiete de septiembre, fardos de prendería fueron comisados en La Paz y Santa Cruz. Bebidas alcohólicas fueron comisados en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Se comisaron vehículos en Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. La aduana nacional comisó más de cuatrocientos catorce millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Gigavisión, red nacional. Señal HD para Bolivia. La ley de devolución de aportes de las AFPs te da la opción de cubrir tus necesidades emergentes de la pandemia COVID diecinueve. Si tienes un saldo igual o menor a cien mil bolivianos, podrás retirar hasta el quince por ciento. No importa tu edad. Consulta por los canales oficiales dispuestos por las AFPs si estás habilitado para la devolución de tus aportes y sigue el procedimiento para acceder al mismo. La ley de devolución de aportes es una realidad. Una promesa más que cumple el presidente Luis Arce. Estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué es estar contigo? Es tener ofertas que puedes aprovechar cada semana. Como el paquetivo Internet ilimitado. O el paquetivo ilimitado Juegos. El paquetivo ilimitado Música. El paquetivo ilimitado Video para tus apps favoritas. O el paquetivo ilimitado Redes Sociales. Y recuerda activar tu doble carga el día que elijas en el mes. Descubre las ofertas todas las semanas en mi Tigo App. O marcando asterisco dos 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 numeral. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Lo peligroso de la serpiente es beneficioso para tu piel. El secreto mejor guardado de las estrellas de Hollywood. Extraemos lo mejor de la esencia de veneno de la serpiente del templo. Lo sana. Potenciada con ácido hialurónico y encima Q10. Reduce las arrugas un 60% más que cualquier otra crema. Regenera, revitaliza la piel madura y deshidratada. Lo sana. Elimina las arrugas y deja tu piel de seda desde la primera aplicación. Así cumplimos con el bono escolar de 350 bolivianos. Y bueno, pues esta es una gran ayuda para todos nosotros, ¿no? Lo deseable, todas las bendiciones posibles, ¿no? Promesa que hicimos, promesa que se cumple. Y vamos a seguir cumpliendo todas nuestras propuestas. Porque eso es, para eso me dijeron alcalde. Con la reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. En esta primera fase, proyectamos ingresos por venta de urea por más de 22 millones de dólares. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y tener una mayor capacidad y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. El primer mandatario de la nación, durante su discurso que brindó en la inauguración, la inauguración del Expo Cruz 2021, el pasado viernes, ha provocado serias fisuras y diferencias entre el gobernador del departamento de Santa Cruz, don Luis Fernando Camacho, y su inmediato sucesor, hablamos del vicegobernador don Mario Aguilera. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Luis Arce Catacora habló del golpe de Estado del año 2019, lo que provocó que algunos parlamentarios de Creemos se levanten, empiecen a gritar fraude y otros decidan abandonar el salón como tal. El vicegobernador no lo hizo, se quedó, unos dicen que por respeto, porque él estaba en la testera y otros porque sencillamente lo decidió así. Vamos a mostrarles a ustedes un Twitter que ha publicado el gobernador del departamento, don Luis Fernando Camacho, en una clarísima alusión a su vicegobernador. Camacho dice, pero también se notó la reacción de una parte de los asistentes que le reprocharon su actitud al presidente. Lamentablemente, también vimos a otros cruceños que en lugar de indignarse ante el insulto a nuestro pueblo, le extendieron la mano y lo felicitaron después de lo que dijo. Al lado derecho, vean ustedes a don Mario Aguilera, gobernador o vicegobernador del departamento de Santa Cruz y Camacho se va de viaje. Don Mario Aguilera asume la gobernación de manera interina, si a Camacho le pasa algo, el quien asume la gobernación es el vicegobernador, es decir, es su inmediato. El vicegobernador, vamos ahora a mostrarles la foto limpia del momento en el cual el señor Mario Aguilera le extendía la mano a don Luis Arce Catacora, allí en la testera, después de que el primer mandatario de la nación haya culminado su discurso de inauguración en la mayor muestra ferial que vive el país. ¡Suscríbete al canal! Hay repercusiones, no habló hasta ahora Mario Aguilera, tampoco lo ha hecho el gobernador del departamento, don Luis Fernando Camacho. Quienes sí lo han hecho son los actores políticos, el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, dijo que lo cortés no quita lo valiente. Y quiere pensar, dice, que el vicegobernador Mario Aguilera le hizo notar al presidente en el momento que le extendía la mano, que no estaba de acuerdo con el discurso que brindó al país desde el campo ferial. Dijo que este tema de los regímenes autoritarios, ya sean departamentales o nacionales, tienen que acabarse. Yo siempre pienso que lo cortés no quita lo valiente, es un elemento central que tenemos que tener como población. La decisión de cuestionar una actitud que simplemente está en el marco de la educación, para mí no es ningún óbvio para continuar esa lucha frontal contra el masismo y contra la oposición. Obviamente, seguramente le ha debido decir, me imagino yo, al momento de saludarse, el error que ha cometido al haberse referido de esa forma en la Expo Cruz en Santa Cruz, contra los cruceños, el presidente Luis. Pero lo que sucede es que tenemos que evitar estos regímenes donde sean autoritarios, ¿no? La realidad es que deben ser regímenes que sean más bien no confrontacionales, sino más bien que entiendan y comprendan a sus propias estructuras políticas. Lo que nosotros necesitamos en este país es demostrar que estamos construyendo una alternativa ciudadana en la cual nosotros podamos representarnos de manera correcta, con el respeto que corresponda, pero eso no implica que nosotros vamos a transar principios con quienes han abusado del poder, con quienes están violando los derechos constitucionales y con quienes le hacen daño al país en esta lucha confrontacional. Eso dice Comunidad Ciudadana. ¿Qué dice el MAS respecto a esta posición que ha asumido Camacho contra su vicegobernador Aguilera? No le gustó para nada que le haya estrechado la mano al primer mandatario de la nación, después de que el presidente haya hablado del golpe de Estado, Estado en el país el año 2019, en la inauguración de la Fexpo Cruz 2021. El diputado Rolando Cuellar dijo que Camacho es un dictador golpista. Dijo que no es posible que se enoje con su vicegobernador porque le haya extendido la mano al presidente Luis Arce. Uno puede entender todo, dijo, pero hay que ser cortés. No es posible que si asistió al acto no le estreche la mano al primer mandatario de la nación, razón por la cual, dijo, demuestra lo antidemocrático y la forma dictatorial con la cual maneja Creemos. Bueno, el señor Camacho es dictador, comprueba que él es un dictador golpista. ¿Qué de malo tiene que el vicegobernador le dé la mano al presidente Luis Arce? Es democracia y es un acto institucional importante para el departamento de Santa Cruz. Está inaugurando una feria muy importante para el desarrollo y movimiento económico de nuestro departamento. Yo creo que el señor Camacho no debería molestarse con su vicegobernador porque es el presidente del estado. Le guste o no le guste, tiene que respetar pues a nuestro presidente que el pueblo ha votado más del 55%. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de un acto delincuencial, no tiene otro calificativo. Personeros, funcionarios del Bitcoin bajaron como atracadores. ¿Para qué vamos a maquillar la imagen si está absolutamente clara? Vean ustedes, sucedió en Santa Cruz el pasado viernes a la altura del noveno anillo de la carretera Cotoca en la licorería Carlita. Cuando regresemos, vamos a mostrarles que es sinvergüenza esa funcionaria de Bitcoin, ¿no? Y sucede que su jefa es...